Bueno, ¿dónde está el primero? ¿Dónde está el primero? Aquí está. Luis Alberto. Presente, doctor. Buen día. Roberto. Hola, buenos días, doctor. Presente. David. Presente, doctor. Buenos días. Brenda se vio debajo. Mariela. Buenos días, doctor. Presente. Homero. Buenos días, doctor. Presente. Esteban. Esteban García. Esteban Araúna. Esteban a las dos. Esteban a las tres. Gaby. Gaby. Gaby García. Gaby García, la una. Gaby García, las dos. Doctor, buenos días. Buenos días, Gaby. Andrea. Buen día, doc. Presente. Buenos días. Karina. Ella también se dio de baja, doc. Karina se dio de baja. Ah, ok. Porque le iban a parar de la rodilla ahora. Yo he. Presente, doctor. Buenos días. David. Buen día, doc. Presente. Doc. Presente, buenos días. Aquí Esteban. Buenos días, Esteban. Ok. Este. Eduardo. Hola, doctor. Buenos días. Marcela. Paulina. Buenos días, doc. Presente. Yanela. presenta, buenos días. Arnaldo. Buen día, doc. Presente. Andrés. Presente, doc. Buen día. Doménica. Buenos días, doc. Presente. Mirna. Buenos días, doctor. Presente. Carolina. Buenos días, doctor. Presente. Catherine. Buenos días, doctor. Presente. Y Alicia. Buen día, doc. Presente. Muy bien, bienvenidos. Bienvenidos. Buenos días, doctor. Vamos a grabar esto. Nos vemos. Vamos a grabar esto. Ok, jóvenes. Vamos a dar inicio. Vamos. Deja ver si está mal fuera para ahí. Gracias. 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 Buenos días. Bienvenidos a mis board finales. Espero que los disfruten. Vamos a empezar primero con un video de mis casos preliminares. Gracias. 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 Ahora vamos a empezar con el primer caso. Bueno, mi caso es la corrección de la sonrisa gingival con microtornillos en zona entero superior. El nombre de la paciente es Eugenia Sosa López de sexo femenino, edad 14 años, 10 meses. El número del expediente es 180626. El instructor a cargo es la doctora María Isabel Zapata y los residentes responsables fue el doctor Néstor Quintanilla por 14 meses. Y yo la atendí 14 meses y después presentado por mí. Al motivo de la consulta es mejorar mi sonrisa. El diagnóstico es una paciente clase 2 esqueletal, hiperdivergente, clase 1 molar bilateral y clase 1 canina bilateral con apiñamiento leve inferior, mordida profunda anterior, overjet reducido, la línea mediante al inferior se encuentra desviada 0.5 milímetros a la derecha y presenta sonrisa gingival. No presenta ningún hábito y es de inicio actual. En cuanto al tratamiento tenemos alineación, nivelación, intrusión anterior superior, detallado y retención. En cuanto a la paratología tenemos brackets prescripción ROT 22 por 28, tubos bondeables en 6 y 7 y utilizamos unos microtornillos interradiculares de 1.6 por 8. Al inicio del tratamiento fue el 25 de enero del 2019 y al final del tratamiento fue el 12 de mayo del 2021. Bueno, en cuanto a la retención es un retenedor fijo de 12 a 22 y de 33 a 43 y un retenedor circunferencial superior con biplate y termoformado inferior. El tiempo de retención es desde el 12 de mayo de este año hasta la fecha y el tiempo de tratamiento activo fue de 2 años 4 meses. En cuanto al análisis facial, Eugenia es una paciente mesofacial según Riquex con quintos faciales simétricos entre sí y la línea media dental superior coincide con la facial y la inferior se encuentra desviada. En cuanto al análisis de perfil, vemos que la paciente presenta la línea estética de Riquex en el labio superior a menos 6 milímetros y en el labio inferior a menos 2 milímetros. Y en cuanto al análisis del tercios, presenta el tercio inferior levemente aumentado. Al resumen cefalométrico, tenemos que la paciente es una paciente clase 2 esqueletal según su ANV y según su Wix es una paciente clase 1. Bueno, es hiperdivergente según su EG, conión nato en silla nación y franformandibular. Tenemos que el tercio inferior está aumentado respecto al medio y la mandíbula está un poco más grande en proporción respecto al maxilar. En cuanto a los criterios dentales, tenemos que su incisivo superior se encuentra retruido y retroinclinado y su incisivo inferior está en norma respecto a las bases óseas y sus vías aéreas se encuentran aparentemente permeables. Tenemos la radiografía lateral de cráneo sin trazos, la radiografía lateral de cráneo con trazos. Al análisis intraoral, observamos que la línea media dental superior es coincidente y la inferior se encuentra 0.5 milímetros desviada a la derecha. Tenemos un overjet de un milímetro y un overbike aumentado del 65% y en cuanto a la relación molar y canina, es clase 1 bilateral. En cuanto a las formas de arco, tanto la superior como la inferior es oval. Al análisis de espacio, en el arco superior presenta 2.4 milímetros, presenta espacios y en el arco inferior presenta menos 3.5 milímetros. En cuanto al bolton, en radio de 12 se encuentran inferior con 1.5 milímetros y en radio de 6 se encuentran inferior con 0.6 milímetros. Acá podemos observar las fotografías de los modelos de frente, de derecha e izquierda, donde podemos corroborar la información antes dicha. En la radiografía panorámica podemos observar 32 dientes presentes con terceros molares en formación. En cuanto a la tomografía, no observamos ninguna alteración, pero en los cortes superiores podemos ver la retroinclinación que presenta el incisivo superior y la tabla vestibular se encuentra delgada. En cuanto a los objetivos generales del tratamiento, a lo facial tenemos mejorar el perfil labial, en cuanto a lo dental, el manejo del espacio del arco superior, la corrección del apiñamiento mandibular, la corrección de la línea media dental inferior, mantener la clase 1 molar bilateral, mantener la clase 1 canina bilateral, la corrección del overbite y la corrección de la sonrisa gingival. En cuanto a lo esquelético, mantener las relaciones esqueléticas, a lo periodontal mantener el estado periodontal, a lo funcional lograr una correcta intercuspidación, lograr guía de desoclusión canina, lograr guía incisiva. En cuanto a lo quirúrgico se le realiza una gingivoplastía, exodoncia no requiere el tratamiento restaurador, resinas de los órganos dentales 13 y 23. A los objetivos específicos, para el manejo del espacio del arco superior, la corrección del apiñamiento mandibular y la corrección de la línea media dental inferior, fue mediante la alineación y la nivelación. Con Eugenia hicimos un bondeo diferenciado, en el arco superior se bondearon 0.5 más gingival de 12, 11, 21 y 22. Se realizó una secuencia de arcos de NITI del 16 al 20, tanto en superior como en inferior, y en inferior se trabajó mucho la curva inversa desde los primeros arcos. También se usó un arco de A0-16 y se le realizó doblez de intrusión de 12 a 22. Usamos arcos de NITI 17x25 y 18x25. En superior continuamos con el doblez de intrusión y en inferior se realizó la curva inversa. En cuanto a los objetivos de mantener la clase 1 canina, fue la clase 1 canina y molar bilateral, fue mediante la mecánica de elásticos, con elásticos intermaxilares clase 1 de 316 4.5 onzas. Para la corrección del overbite y de la sonrisa gingival, se hizo mediante la intrusión del sector anterosuperior, la mecánica de elásticos y la gingivoplastía. La intrusión la realizamos con los microtornillos interradiculares, mozas de 1.6x8. Estos microtornillos fueron ubicados entre el lateral y canino superior, bilateral. La activación se realizó mediante una cadena que iba directamente del arco al microtornillo y la activación inicial fue de 160 gramos, o sea, 80 en cada microtornillo. Utilizamos elásticos intermaxilares de clase 1 de 4.5, de 1 octavo 4.5 onzas y también realizamos una gingivoplastía al finalizar. En cuanto a los objetivos específicos, la máxima intercuspidación, el paralelismo radicular y la oclusión funcional fue mediante el detallado, con arcos de acero rectangular 17x25 y 19x25 superior. Hicimos los dobleces de intrusión del 12 al 22 y también hicimos unos dobleces gable entre laterales y caninos superiores para poder tener una divergencia radicular y que nos diera espacio para colocar los microtornillos. En cuanto, también hicimos en el arco inferior dobleces de primer orden, offset mesial de 33 y 43 y utilizamos elásticos clase 1 de 1 octavo 6.5 onzas. Para la estabilidad post-tratamiento fue mediante la retención con el retenedor fijo de 12 a 22 y en inferior de 33 a 43 y circunferencial superior con biplex y termoformado en inferior. En cuanto al valor agregado, traigo esta tesina del doctor Liao, que nos habla de la corrección ortodóntica de la sonrisa gingival en adultos con microtornillos y cirugía periodontal que fue presentado en la AVO del 2018. Entonces, acá vamos a tener que la sonrisa gingival es básicamente cuando tenemos una visualización gingival excesiva durante la sonrisa mayor de 4 milímetros y pues esta es considerada poco atractiva. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos diferentes etiologías que puede ser la causa de la sonrisa gingival. Puede ser la sobreerupción de los incisivos superiores, el exceso vertical del maxilar, las coronas clínicas cortas, una erupción pasiva alterada, un labio superior corto, una hipermovilidad del labio superior o la protrusión de los incisivos anteriores. Nosotros al momento de tener este tipo de pacientes con sonrisa gingival, debemos de evaluar muy bien la sonrisa. Entonces, el análisis de la sonrisa, normalmente nosotros lo realizamos mediante una vista frontal, que es una fotografía de frente, pero debemos de tener también en cuenta las otras tres dimensiones, como es la ulicua, la sagital y también debemos de tener en cuenta la edad del paciente. Y es importante diferenciar entre la composición de la sonrisa. Entonces, acá en esta parte es muy importante, pues, como tener en cuenta el tipo de sonrisa del paciente. Normalmente todos tenemos una sonrisa social, que es como la que utilizamos para las fotos o así, pero nosotros debemos de hacer la evaluación de los pacientes con una sonrisa espontánea. Entonces, aparte de las fotografías que nosotros tomamos, por ejemplo, acá en ortodiagnóstico, debemos de tomarle otro tipo de fotografías al paciente donde exprese realmente su sonrisa. Entonces, acá tenemos en la paciente la sonrisa social, que de hecho es la sonrisa del inicio, donde no se expresa totalmente el tipo de sonrisa gingival que tiene. Y estas son otras fotografías, pues, ya de la parte, pues, que me pasó la paciente, donde sí se puede observar que hay un mayor despliegue gingival, la sonrisa espontánea. También debemos de evaluar las dimensiones de la sonrisa, que estas básicamente van a ser la frontal, la sagital y la ulicua. En la parte frontal vamos a ver las características verticales y las características transversales de la sonrisa. En la dimensión sagital vamos a ver el overjet, la angulación de los incisivos y las partes transversales, básicamente evaluar los corredores bucales que presenta el paciente. Y en la dimensión oblicua vamos a ver el arco de la sonrisa y la inclinación del plano palatal. Y como les dije, tenemos que tener en cuenta también la cuarta dimensión, la cuarta, pues, como la... Sí, la cuarta dimensión, que es la parte de la edad del paciente. Entonces, ¿qué tratamiento tenemos para corregir la sonrisa gingival? Podemos tener la parte quirúrgica, que es una cirugía LEFOR 1 de impactación del maxilar, la intrusión de los incisivos anterosuperiores, mediante microtornillos, la cirugía periodontal, el botox, la reposición labial, que es básicamente cuando es de una etiología muscular, y la retracción de los incisivos anterosuperiores. En cuanto a mi paciente, decidimos realizar un tratamiento ortodóntico para corregir la sonrisa gingival con la intrusión de los dientes anterosuperiores y la cirugía periodontal, que en esta parte sería la gingioplastia. Entonces, acá en la parte de los microtornillos en la zona anterosuperior, debemos de tener, pues, en cuenta esta parte del vector de la fuerza para realizar la intrusión. Entonces, es básicamente donde debemos ubicar nosotros los microtornillos, dependiendo de lo que, pues, de lo que queramos hacer en el paciente. Entonces, debemos de tener en cuenta el centro de resistencia del maxilar, que si nosotros lo miramos desde una vista frontal, está ubicado más o menos en la línea media. Entonces, mientras más cerca nosotros coloquemos ese microtornillo desde la línea media nos va a producir una, pues, nos va a producir como una mayor inclinación dental, ¿sí? Debido al torque. Entonces, si nuestro paciente requiere de eso, lo debemos de colocar entre central y lateral. Y entre más alejado coloquemos este microtornillo del centro de resistencia del maxilar, o sea, pues, en la parte de los caninos, o así, vamos a tener un mayor control, pues, del movimiento y se va a producir una menor proinclinación dental. En el caso de nuestra paciente, lo ubicamos entre laterales y caninos, pues, con esta finalidad de no tener tanta proinclinación. También traje este otro artículo que nos va a hablar de la intrusión segmentaria con microtornillos, fue una evaluación radiográfica que se realizó. Entonces, es básicamente, lo traje para tener en cuenta las fuerzas que nosotros debemos de aplicar en la intrusión y que esto puede repercutir o puede producir una reabsorción de las raíces de los dientes. Entonces, un mejor control de las fuerzas podría disminuir la reabsorción radicular apical asociada normalmente a los movimientos intrusivos. Entonces, vamos a tener que la intrusión se puede lograr con éxito de forma fiable, con anclaje con microtornillos y con unas fuerzas continuas pero ligeras. La distribución de la fuerza va a desempeñar un papel clave en los movimientos dentales observados durante la intrusión y se va a producir una reabsorción radicular mínima tras la aplicación de una fuerza continua durante 98 días y los microtornillos cargados inmediatamente con 50 y 100 gramos permanecieron estables después de 98 días con una fuerza continua. Entonces, debemos evaluar muy bien la fuerza y el tiempo que vamos a realizar la intrusión para evitar que se den las reabsorciones. Acá les traigo una pequeña animación de la mecánica que manejamos con Eugenia. Entonces, primero hicimos el bondeo, la fase de alineación y nivelación. Cuando ya estábamos en arcos pesados, tomamos unas radiografías perapicales con el fin de evaluar la divergencia de las raíces. En el caso de ella, teníamos que realizar un doblez para lograr esa divergencia. Entonces, hicimos un cable entre lateral y canino para obtener mejor espacio entre las raíces. Volvimos a tomar una radiografía perapical y vimos que ya teníamos el espacio suficiente. Luego realizamos la guía para colocar el microtornillo y tomamos la radiografía para saber la ubicación exacta en la que lo íbamos a poner y evitar cualquier tipo de complicación. Colocamos los microtornillos. Acá está la radiografía después de colocar los microtornillos. Y ya entonces con los arcos pesados y los microtornillos en su ubicación. Acá hay que tener en cuenta que el microtornillo del lado izquierdo lo tuvimos que reposicionar un poquito más arriba que el del lado derecho porque la paciente presentó alguna molestia. Pero durante la activación eso lo tuvimos en cuenta y colocábamos un eslabón menos de la cadena. Y entonces acá ya tenemos la intrusión. Ahora les traigo este registro fotográfico extraoral que le tomé a la paciente. Esto fue cuando colocamos los microtornillos en noviembre. Acá tenemos una fotografía de enero del 2021 donde podemos ver que se empezó a reducir la sonrisa gingival. Esta es la fotografía de febrero del 2021. Esta en marzo del 2021. Durante marzo ya dejamos de activar el microtornillo. Ya solamente, bueno, ya no activamos el microtornillo. Acá en abril del 2021. Y así es como finaliza la paciente en mayo del 2021. Después de realizar el retiro de hacer la gingivoplastia, podemos observar que se fue la reducción de la sonrisa gingival. En cuanto al registro fotográfico intraoral, tenemos acá en enero cuando colocamos inicialmente los microtornillos. Como les digo, podemos ver el izquierdo está un poquito más arriba. Luego en marzo. Acá es como para tener en cuenta la relación como del borde incisal con los brackets inferiores. Podemos ver que en marzo ya se había mejorado muchísimo la parte de la mordida en la zona anterior. Acá en abril, cuando ya pues dejamos de la activación de los microtornillos. Y así es como termina en mayo. Ahora, desde una vista lateral, se puede observar mucho mejor la intrusión en la parte anterior superior entre la fotografía de enero y febrero. Como les digo, si lo comparamos desde el borde incisal hasta los brackets inferiores. Acá en abril. Y ya con finaliza mayo. Y estas son unas fotografías de comparaciones de cómo inició la paciente. De la fotografía cuando colocamos los microtornillos. Y cómo finalizan la vista frontal y en la vista lateral. En cuanto a las comparaciones, inicio, progreso, final. Tenemos la fotografía de frente de la paciente. La fotografía de frente respecto a la línea media. Y la fotografía de frente respecto a los quintos donde podemos observar una simetría facial de mi paciente. Acá en la fotografía de frente respecto a la sonrisa. Como les digo, en la fotografía inicial no había un despliegue total de su sonrisa. Para el progreso sí se observa la sonrisa gingival que tenía. Y ya cómo finaliza. Respecto a la línea media, podemos ver la coincidencia de la línea media dental superior de inicio al final. Y en cuanto a la fotografía de perfil, tenemos que para el progreso mejora y pues termina bien para el final. En cuanto al análisis de los tercios, el tercio inferior permaneció, perdón, aumentado de inicio al final. En cuanto al análisis intraral, tenemos que la relación canina y molar permaneció clase 1 de inicio a fin. La desviación de la línea media inferior se fue corrigiendo para el progreso 1. Y se corrigió el overjet y el overbite sustancialmente desde el progreso hasta el final. En cuanto al resumen cefalométrico, tenemos que la paciente es una paciente clase 2 esqueletal de inicio a fin. Y disminuyó levemente la divergencia debido a una rotación anterior que tuvo la mandíbula. En cuanto a los criterios esqueléticos, tenemos que el tercio inferior permaneció aumentado respecto al medio y la mandíbula un poco más grande en proporción respecto al maxilar. Y a los criterios dentales, tenemos que el 1 palatino se proinclinó para el progreso y para el final. Y el 1 mandíbula se proinclinó levemente. Acá tenemos las radiografías laterales de cráneo. Las radiografías panorámicas, donde tenemos que la paciente inicia y finaliza con 32 dientes presentes y con los terceros volares en formación. En cuanto a los cambios en la longitud de arco, tenemos que a la paciente no se le realizó extracciones ni se le realizó stripping. En las fotografías intraorales de frente, tenemos que la línea media inferior inicia desviada a punto 5 a la derecha y para el progreso y para el final termina coincidente. Acá tenemos un morf de frente. Sí, doctor. Tenemos los modelos de frente, inicio, final. Las fotografías laterales derecha de inicio, progreso y final, donde podemos ver que se mantuvo la relación clase 1 molar y canina de inicio al final y donde podemos ver cómo se corrige la mordida profunda que presentaba la paciente. Acá tenemos un morf lateral derecho. Los modelos de inicio, inicio, final. Las fotografías laterales izquierdas, donde podemos observar lo mismo, la relación canina y molar que se mantuvo durante el tratamiento. Tenemos un morf lateral izquierdo. Los modelos izquierda, inicio, final. Perdón, las fotografías intraorales o cruzales superiores, donde podemos ver que se mantuvo la forma de arco oval de inicio a fin. En cuanto a las fotografías de modelos o cruzales superiores, podemos ver que la distancia intercanina aumentó 0.3 milímetros, la distancia intermolar disminuyó 0.5 milímetros y la longitud de arco aumentó 0.4 milímetros. La sobreimposición de los modelos superior, inicio, fin. En cuanto a las fotografías o cruzales inferiores, permaneció la forma oval de inicio a fin. En cuanto al análisis de los modelos, la distancia intercanina inicial y final aumentó 0.6 milímetros, la intermolar inicial y final aumentó 1.1 milímetros y la longitud de arco disminuyó 1.3 milímetros. Acá está la sobreimposición de los modelos inferiores inicio-fin. Y en cuanto a las sobreimposiciones sobre el componente craneofacial de inicio-progreso, podemos observar el crecimiento que tuvo la paciente, la modificación de los tejidos blandos y acá todavía no se habían colocado los microtornillos para la intrusión. En cuanto a la sobreimposición sobre maxilar, podemos observar la proinclinación del incisivo superior, el crecimiento que presentó la paciente, el crecimiento alveolar y la sobreimposición sobre sínfisis, podemos observar la proinclinación del incisivo inferior y también el crecimiento alveolar se puede observar en el molar. En cuanto a la sobreimposición sobre componente craneofacial, inicio-final, podemos observar el crecimiento que presenta la paciente, la modificación en los tejidos blandos y obviamente ya se habían puesto los microtornillos y se había realizado la intrusión anterosuperior, podemos observar una leve rotación mandibular en sentido antihorario. En cuanto a la sobreimposición sobre el maxilar, podemos observar la proinclinación del incisivo superior respecto a inicio-fin y el crecimiento que presenta la paciente y se puede observar la intrusión que se realizó ahí en la parte anterosuperior. La sobreimposición sobre sínfisis, se observa la proinclinación del incisivo inferior y el crecimiento alveolar. En cuanto a los retenedores, tenemos un retenedor circunferencial superior con cinturón vestibular y un bi-plate y en inferior un retenedor termoformado. Estas son las fotografías de la primera cita de retención donde podemos ver los resultados obtenidos y ella se hizo unas resinas en las cúspides de los caninos superiores y la verdad quedó muy bien. En cuanto al reporte periodontal, tenemos que Eugenia presentó poca placa bacteriana de inicio a fin y un contorno gingival adecuado. Acá tenemos la fotografía de sonrisa inicio-final, una fotografía que le tomé a la paciente, la fotografía con la doctora Zapata, que le quiero agradecer por este caso. De verdad me pareció muy bonito y vemos la evolución en si la paciente de verdad está feliz. ¡Pau! Adelante, doctor. Felicitaciones. No es un caso bonito, es un caso maravilloso. Felicitaciones a la doctora Zapata y a ti por ese resultado. Estoy por aquí disfrutando tus works. Muchas gracias, doctor. Gracias, Jordán. Yo quería comentarte algo y me gusta mucho la forma como llevamos este caso, en especial porque ibas como un paso adelante de lo que teníamos que hacer siempre, ¿no? Siempre que venías aquí para revisar a la paciente era, doctor, ahorita estamos en esto, tal, tal cosa, ¿no? Eso es importante. Y me gustó también porque eran dos hermanas con mordida profunda, pero tratadas completamente diferente. Y la foto de la sonrisa es fundamental, ¿cierto? O sea, una tenía sonrisa ingival, bastante marcada, y la otra para nada. Entonces la biomecánica y el empleo de la mecánica que utilizamos en cada una fue muy diferente para encontrar en ambas como muy buenos resultados finalmente. Entonces, te felicito. Gracias, doctor. Y esta es la foto social de la paciente. Felicidades, Pau. Muy bonito caso. Gracias, doctor. Sí. Bueno. Vamos a continuar ahora con este otro caso. Gracias. 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 Este caso es una distalización unilateral derecha con carriera. Entonces, nombre del paciente. Mauricio González Pantoja, de sexo masculino, edad 16 años, 11 meses. El número del expediente es 180248. Como instructor tenemos a la doctora Andreina Guillén, residente responsable es el doctor Néstor Quintanilla, por 18 meses, y yo lo atendí por 17 meses y hoy es presentado por mí. Al resumen del caso, en cuanto al motivo de consulta tenemos, quiero corregir mi sonrisa, al diagnóstico tenemos una clase 1 esqueletal hipodivergente, relación molar clase 2 derecha y clase 1 izquierda, relación canina clase 2 derecha y clase 1 izquierda. El paciente presenta un apiñamiento leve en inferior, mordida profunda, overjet aumentado, la línea media superior se encuentra desviada a 2 milímetros a la izquierda y presenta una microodoncia del órgano dental 12 y 22. No presenta ningún hábito y es de inicio actual. En cuanto al tratamiento, tenemos alineación, nivelación, distalización unilateral derecha, stripping detallado y retención. A la aparatología, tenemos Brackex prescripción ROT 22x28, tubos bondeables en 6 y 7 y la distalización con el carrier derecho. Inicio del tratamiento el 25 de agosto del 2018, final del tratamiento el 13 de julio del 2021 y en cuanto a la retención, tenemos un retenedor fijo de 12 a 22 y de 33 a 43 y circunferencial superior y termoformado en inferior. El tiempo de retención es desde el 13 de julio del 2021 hasta la fecha y el tiempo de tratamiento activo 2 años y 11 meses. En cuanto al análisis facial, tenemos que Mauricio es un paciente brachifacial, presenta sus quintos faciales simétricos entre sí y la línea media dental superior se encuentra desviada a 2 milímetros a la izquierda y la línea media dental inferior sí coincide con la facial. En cuanto al análisis facial de perfil, tenemos según la línea estética de Brackex el labio superior a 0 milímetros y el labio inferior a menos 2 milímetros y en cuanto a los tercios, tenemos que el tercio inferior se encuentra levemente disminuido. En cuanto al resumen cefalométrico, tenemos que Mauricio es un paciente clase 1 esqueletal con un ADNV de 4 grados, es un paciente hipodivergente según Frankfurt, mandibular y gonionatiocianacean, presenta su tercio inferior aumentado respecto al medio y la mandíbula está un poco más pequeña en proporción respecto al maxilar. En cuanto a los criterios dentales, tenemos que Mauricio presenta su incisivo superior, retruido y retroinclinado y su incisivo inferior se encuentra protruido y proinclinado y sus vías aéreas se encuentran aparentemente permeables. Perdón, permeables. Acá la radiografía lateral de cráneo, tenemos la radiografía sin trazos, con trazos. En cuanto al análisis intraoral, tenemos que la línea media dental inferior está coincidente y la superior está desviada 2 milímetros a la izquierda. Tenemos un overjet de 3 milímetros y el overbike del 60 por ciento. En cuanto a la relación molar, derecha clase 2, izquierda clase 1 y a la relación canina derecha clase 2, izquierda clase 2. En cuanto a las formas de arco, la superior es cuadrada y la inferior oval. Al análisis de espacio superior, tenemos 0.5 milímetros e inferior menos 2.4 milímetros. En cuanto al volto en el radio de 12, en inferior 1.9 y en radio de 6, en inferior 1.4. Tenemos las fotografías de los modelos de frente y laterales, donde podemos corroborar la información antes dicha. En cuanto a la radiografía panorámica, tenemos 32 dientes presentes con terceros molares en formación. Y acá tenemos las imágenes de la tomografía 3D, donde no encontramos ninguna alteración. En cuanto a los objetivos generales del tratamiento, a lo facial tenemos mejorar el perfil labial, a lo dental la corrección del apiñamiento mandibular, mejorar la forma de arco superior, mantener la clase 1 molar izquierda, obtener la clase 1 canina izquierda, obtener la clase 1 molar y canina derecha, la corrección de la mordida profunda, la corrección del overjet, la corrección de la línea media dental superior. En cuanto al esquelético, mantener las relaciones esqueléticas, a lo periodontal mejorar el estado periodontal, a lo funcional lograr una correcta intercuspidación, lograr la guía de suclusión canina y lograr guía incisiva. Lo quirúrgico no requiere. En cuanto a las exodoncias, se realizan exodoncias de los órganos dentales 18, 28, 38 y 48. Y el tratamiento restaurador, restauraciones con resina en órgano dental 12 y 22. En cuanto a los objetivos específicos, para la corrección del apiñamiento mandibular y mejorar la forma del arco superior, tenemos la alineación y la nivelación con una secuencia de arcos NITI de 14, 16, 18, 20 y 17 por 25 superior e inferior. Para mantener la clase 1 molar izquierda, obtener la clase 1 canina izquierda con mecánica de elásticos, elásticos intermaxilares clase 2 largos de 3, 16, 4.5 onzas. Para obtener la clase 1 molar y canina derecha. Y la corrección de la línea media dental superior se realizó mediante la distalización unilateral derecha. Utilizamos un distalizador tipo carrier unilateral de 26 milímetros. También pusimos biturbos a nivel de los órganos dentales 16 y 26. Lo que buscábamos era una desoclusión del paciente para poder realizar la distalización de una mejor manera. Y también uso mecánica de elásticos, perdón, la mecánica de elásticos con vector clase 2, eso se los voy a explicar más adelante. Pero con este tipo de aparato usamos unos elásticos en fase 1 que fueron de un cuarto 6 onzas y en la fase 2 de 3, 16 de 8 onzas. Y también utilizamos elásticos de 3, 16 de 4 onzas. En cuanto a la corrección de la mordida profunda, realizamos una intrusión antero superior. Realizamos un doblez en un arco de acero 17 por 25, un doblez de intrusión de 12 a 22. Y para la corrección del overjet, mediante el anclaje mínimo, ferulizamos de 16 a 3 y 26 a 23. Y usamos cadenas intramaxilares de 13 a 23. También utilizamos cadenas intramaxilares de torque superior e inferior. Y realizamos suavizado interproximal en el sector antero inferior. Para la máxima intercuspidación, paralelismo radicular y oclusión funcional, fue mediante el detallado con arcos de acero rectangular 17 por 25 y 19 por 25 superior e inferior. Dobleces de primer orden, realizamos jibas caninas de 33 y 43. Y dobleces de segundo orden de intrusión de 12 a 22. Y usó elásticos clase 1 de 1 octavo 6.5 onzas. Para la estabilidad post tratamiento, fue mediante la retención, mediante un retenedor fijo de 12 a 22 y de 33 a 43. Y un circunferencial superior y termoformado inferior. Como valor agregado, les traigo acá el workbook del carrier. Y este artículo que fue del doctor Carrier sobre la distalización. Entonces, vamos a tener en cuenta la biomecánica de este aparato. Tenemos que, básicamente lo vamos a usar para distalizar. Nos va a ayudar a distalizar el segmento como tal, como una unidad, no individualmente. Pero debemos de controlar los efectos no deseados de esta distalización. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, el concepto del aparato es del posicionamiento dental libre, pero controlado. En cuanto a las indicaciones, vamos a tener que es ideal para tratamiento en pacientes en crecimiento y pacientes adultos. Vamos a tener que los pacientes que son brachifaciales van a responder mejor a este tipo de tratamiento, seguidos por los mesofaciales. Y los dólicos son los menos receptivos. Vamos a tener como tratamiento maloclusiones clase 2 en dentición permanente y mixta, pseudo clase 1. Y cuando el paciente presenta protrusión de ento alveolar maxilar. Y también en los pacientes clase 2 unilaterales, que es el caso de mi paciente. Como objetivos biomecánicos, entonces vamos a tener que proporcionar un movimiento de rotación y verticalización controlado del primer molar maxilar. Distalizar el segmento posterior del maxilar como una unidad, mientras se controlan pues el tip y el torque no deseados del molar. Requiere solo una fuerza ligera para ser activado, que va a ser básicamente con los elásticos intermaxilares. Y respeta las estructuras periodontales. En cuanto a los componentes, entonces vamos a tener una almohadilla posterior, que esta va a ser la que vamos a adherir directamente al primer molar. Y esta nos va a permitir realizar pues un movimiento controlado. Vamos a tener un brazo rígido, que este está pues contorneado, contorneado, presenta una curva que va a ser, que va a estar ubicado más o menos en la zona de los premolares. Y vamos a tener una almohadilla fija anterior, que es la que vamos a ubicar en la zona del canino. Y el material del carrier es moldeado por inyección de metal, o sea que es muy resistente. En esta parte, que es la parte de la almohadilla posterior, vamos a tener que, esta parte es como una rótula que nos va a permitir hacer el movimiento. Y esto es lo que, pues más adelante les voy a explicar, nos va a permitir hacer el movimiento del molar, lo que nos va a permitir ganar espacio y realizar la distalización. Entonces acá, en cuanto al movimiento del primer molar, vamos a tener este esquema, que es básicamente como van a estar los molares al inicio, que están rotados mesialmente, y luego de tener el carrier y realizar pues la activación, vamos a ver que los molares se desrotan y se verticalizan, ¿sí? Esto nos va a ayudar a ganar espacio para resolver el apiñamiento y mejorar la relación molar que se presenta y obtener una relación molar clase 1. Como les dije al principio, debemos de tener en cuenta al colocar este aparato, evitar los efectos adversos, ¿sí? Entonces, uno de ellos es la protrusión de los incisivos mandibulares durante la activación del aparato. Entonces, ¿cómo podemos evitar o controlar esto? Podemos utilizar el carrier con un retenedor tipo exis mandibular, pero debemos de bondear los tubos en los primeros molares mandibulares para que se pueda utilizar los elásticos intermaxilares. También se puede confeccionar un arco lingual mandibular con bandas en los molares, pues con las cajuelas en lingual y con tubos en la parte vestibular, que también nos permita controlar, pues, como esta protrusión de los incisivos y utilizar los elásticos clase 2. O también lo podemos utilizar con microtornillos. En el caso de nuestro paciente, lo utilizamos, pues, él está bondeado totalmente en la parte inferior y, pues, realizamos la activación directamente del carrier utilizando el elástico intermaxilar algunas veces al primer molar inferior o al segundo molar inferior. ¿Cómo vamos a hacerla? Pues, el carrier viene de 22 tipos, pues, como de mediciones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta medición? Vamos a tomar el modelo y lo vamos a medir desde el punto medio del canino hasta el punto medio de la corona del molar. Si nosotros, digamos, estamos entre dos medidas, debemos de tener en cuenta qué tipo de movimiento necesitamos realizar en este paciente. Si queremos una mayor rotación, vamos a seleccionar un tamaño más pequeño. Si queremos una menor rotación, vamos a seleccionar un tamaño mucho más grande. En cuanto a la colocación, vamos a realizar el protocolo del bondeo, pues, convencional. Vamos a limpiar la superficie, desmineralizar, poner el adhesivo, ponemos la resina directamente sobre las almohadillas anterior y posterior del carrier, fotocuramos y realizamos la activación con los elásticos intermaxilares. Entonces, en cuanto al protocolo de elásticos, nosotros realizamos el protocolo estándar, que fue el primer mes. El paciente usó elásticos de fuerza 1 de un cuarto de 6 onzas y después del primer mes usó los elásticos de fuerza 2 de 3.16 de 8 onzas. El paciente, pues, durante los controles, se observó que no había, pues, como una distalización. Pues, sí distalizaba, pero no distalizaba mucho. Entonces, se tomó la decisión de utilizar este otro protocolo, que es para pacientes adultos que presentan una alta densidad ósea. Entonces, se usaron los elásticos de fuerza 1 y de fuerza 2 de un cuarto de 6 onzas y de 3.16 de 8 onzas. Se utilizaba, pues, como un elástico doble. Entonces, las indicaciones que nosotros le debemos realizar al paciente, pues, decir al paciente, es el que los elásticos deben usarse las 24 horas al día. Necesitamos la colaboración del paciente. No interponer la lengua entre el carrier y, pues, como les digo, la colaboración del paciente debe usar las ligas. Entonces, acá tenemos un registro fotográfico. En estas fotografías fue el día que se colocó el aparato, el carrier y se realizó la activación con los elásticos de fuerza 1, que fue en septiembre del 2019. Entonces, acá tenemos una animación. Pues, el paciente ya estaba bondeado, excepto del canino al primer molar derecho y los premolares. Se realizó la activación con los elásticos de fuerza 1. Y así fue como el paciente se fue, digamos, empezó la pandemia y ya se ausentó más o menos como por 8 o 10 meses. Cuando el paciente regresó, él nos decía que seguía utilizando los elásticos para la activación del carrier, pero nosotros no veíamos una distalización compleja pues como comparable al tiempo que lo había utilizado. Entonces, decidimos mandar una tomografía en enero del 2021. En esta tomografía, nosotros observamos que la parte apical de la raíz del canino, o sea, del órgano dental 13, estaba anclada sobre la cortical. O sea, entonces, eso no nos iba a permitir un movimiento de distalización o terminar el movimiento de distalización que nos faltaba. Entonces, estas son las imágenes de la tomografía. Tomamos entonces la decisión de retirar el carrier y poner un botón en la parte palatina del canino para poder realizar, perdón, en la parte palatina del canino que el paciente debía de usar con elásticos de esta manera. ¿Qué buscábamos con este protocolo? Pues con lo que hicimos con la colocación del botón, lo que se buscaba era mejorar el torque de la raíz del canino para que dejara de estar anclado en la cortical vestibular y nos permitiera el movimiento de distalización. Ya en febrero del 2021 volvimos a colocar el carrier y le indicamos al paciente que utilizara los elásticos tanto de fuerza uno como de fuerza dos, o sea, que estaba utilizando elástico doble de un cuarto de seis onzas y de tres dieciséis de ocho onzas. Acá en la animación después básicamente colocamos de nuevo el carrier y terminamos ya de realizar la distalización. Esta es una imagen de marzo del 2021 cuando ya teníamos la clase uno canina y molar, bondeamos pasivo los caninos y los canino premolares y el molar y ya iniciamos la fase del detallado. En cuanto a las comparaciones inicio, progreso y final tenemos las fotografías de Mauricio de frente inicio, progreso y final respecto a la línea media y a sus quintos faciales donde podemos ver que fue simétrico de inicio a fin. Acá tenemos las fotografías de sonrisa donde podemos observar que la línea media la línea mediantal superior inició desviada y para el progreso continuaba desviada y ya finaliza coincidente. Al finalizar tenemos las fotografías de perfil respecto a la línea estética de Rikex donde podemos observar que inicia el labio superior a 0 milímetros y el labio inferior a menos 2 milímetros y finaliza el superior en 1 milímetro y el inferior en menos 2 milímetros. En cuanto al análisis de los tercios tenemos que el tercio inferior permanece disminuido respecto al medio y al análisis intraoral tenemos que Mauricio inició con una relación clase 2 tanto canina como molar derecha y ya para el final se logró corregir esta relación a una clase 1 debido pues al uso del carrier. En cuanto a la desviación de la línea media se fue corrigiendo paulatinamente durante el progreso y termina coincidente para el final esto pues también estaba asociado a que el lado derecho estaba clase 2 y por eso la línea media estaba desviada hacia el lado izquierdo cuando se fue corrigiendo la relación canina y molar del lado derecho también se corrigió y pasamos de una arcada cuadrada al inicio a una arcada oval al final también se corrigió el overjet y el overback en cuanto a los criterios esqueléticos tenemos que fue un paciente clase 1 de inicio a final y tenemos un leve aumento de la divergencia debido a una rotación mandibular en cuanto a los criterios esqueléticos el tercio inferior permaneció aumentado respecto al medio y la mandíbula un poco más grande en proporción respecto al maxilar y a los criterios dentales tenemos que el 1 palatino se mejoró la inclinación y termina en 118 y el 1 mandibular se nos proclinó un poquito más pero pues se mejoró el apiñamiento que presentó en cuanto a las laterales de cráneo tenemos la lateral del cráneo inicio progreso y final y en cuanto a la panorámica tenemos que Mauricio inicia con 32 dientes presentes para el progreso se realizó las extracciones de los terceros molares y finaliza con 18 dientes presentes en cuanto al cambio en la longitud de arco en el arco superior no realizamos stripping y en el arco inferior si se realizó stripping en la zona anterior inferior y el stripping fue de 1.4 milímetros en cuanto a las fotografías de frente respecto a la línea media tenemos que la línea media superior inicia desviada 2 milímetros a la izquierda para el progreso está desviado un milímetro y finaliza coincidente acá tenemos un morf de frente observamos los modelos de frente inicio final las fotografías intraorales derecho donde podemos observar la clase 2 tan marcada que presentaba el paciente y cómo se fue corrigiendo para el progreso y para el final la verdad pues termina o sea me parece que terminó muy pues o sea se nota mucho la clase 1 la corrección de la clase 1 molar y canina acá tenemos una fotografía en comparación donde podemos ver dónde ocluía pues dónde caía la cúspide del canino superior y cómo finaliza acá tenemos un morf lateral derecho modelos derecho inicio final lo vuelvo a repetir doc me encanta cuéntame este no en los otros casos eso que aquí a todos hay un test también las otras alternativas también y las alternativas también las otras alternativas bueno doc o sea para para mí para mí las otras alternativas también funcionan sí yo siento que depende mucho de también de la parte del paciente de la colaboración y pues para mí esta es una muy buena alternativa porque pues si el paciente nos colabora más o menos en tres meses cuatro meses ya se puede lograr una digitalización completa de pronto con las otras pues con las otras mecánicas se puede tardar un poquito más sí sí Gracias. Muchas gracias, Doc, porque de verdad sí aprendí mucho con él y gracias por toda la ayuda. Los modelos derecha, inicio final. Las fotografías laterales izquierda, inicio progreso final, donde podemos ver que se mantuvo la relación canina y molar. Los modelos izquierda, perdón, las fotografías oclusales superiores, donde podemos observar que inicia con una forma de arcada cuadrada y finaliza con una forma oval. Las fotografías oclusales superiores, donde podemos ver que la distancia intercanina inicial y final disminuye 0.9 milímetros. La intermolar inicial y final disminuye 0.4 milímetros. Y en cuanto a la longitud de arco, aumenta 2.4 milímetros. En la sobreimposición de los modelos superiores, inicio final, podemos ver que mejoró mucho la arcada, la forma de la arcada. Y en cuanto a las fotografías oclusales, inicio progreso final, podemos observar que se mantuvo la forma de arco oval de inicio a fin. Y las fotografías oclusales inferiores, en cuanto a la distancia intercanina inicial y final, disminuye 1.1 milímetros. A la intermolar inicial y final, aumenta 0.5 milímetros. Y la longitud de arco, aumenta 0.5 milímetros. Tenemos la sobreimposición de los modelos inferiores, inicio final. Y tenemos las sobreimposiciones. En la sobreimposición sobre el componente cránofacial, inicio progreso, se puede observar la modificación de los tejidos blandos. Más que todo en la parte de los labios, el paciente no tuvo crecimiento. Y en esta etapa, todavía no se colocaba el carrier. En cuanto a la sobreimposición sobre el maxilar, se puede observar la proinclinación del incisivo superior. Y en cuanto a la sobreimposición sobre sínfisis, se puede observar la proinclinación del incisivo inferior. Y una leve extrusión del molar debido al uso de elástico continuo clase 2. En cuanto a la sobreimposición sobre el componente cráneofacial, inicio final, se puede observar una leve rotación en sentido horario de la mandíbula. Y la modificación de los tejidos blandos. Realicé esta medición sobre la sobreimposición final para medir o visualizar cuánto fue la distalización total que hicimos con el paciente. En cuanto al inicio, se toma desde la pared distal del molar hasta la vertical périgoidea. Y después, que sería la punteada de negro. Y en la final, observamos que hubo una distalización más o menos de 4 milímetros. Acá debemos de tener también en cuenta que aunque intentemos disminuir totalmente los efectos adversos del uso del carrier, también se debe un poquito a la inclinación o al tip que se realiza, pues que tiene el molar. En cuanto a la sobreimposición sobre el maxilar, podemos observar la proinclinación del incisivo superior y la distalización que se presenta del molar superior. La sobreimposición sobre sínfisis, observamos la proinclinación del incisivo inferior y la extrusión del molar por el uso de los elásticos clase 2. En cuanto a los retenedores, tenemos un retenedor circunferencial superior y un termo formado en inferior. La residente que está a cargo de la retención es la doctora Marcela López. En cuanto al reporte periodontal, tenemos que el paciente, pues la verdad, tenía muy buena higiene de inicio a fin y un contorno gingival adecuado. Acá observamos las fotografías de sonrisa, de frente, inicio, progreso, final. Una fotografía que le tomé al paciente, la verdad, pues él quedó muy contento con el resultado. La verdad, mi experiencia es muy buena. En los últimos meses, pues bueno, tuve un cambio de doctor. La doctora Paola, pues ha sido una muy buena doctora. Terminamos el tratamiento, pues yo considero que muy rápido. Pese a la pandemia, pues creo que fue un buen trato. Creo que las medidas que se han tomado con respecto a la pandemia han sido muy buenas. En general, mi experiencia ha sido muy buena. Todo ha sido de calidad, materiales de calidad, equipo de calidad. Pues en general, tengo una muy buena experiencia. Recomendaría este lugar sin pensármelo dos veces. Pues la verdad, creo que mi experiencia ha sido muy buena. Me gustó cómo terminó mi sonrisa. Yo tenía, pues, un poco los dientes apiñados. Y, pues bueno, creo que el resultado es muy bueno. Pues la verdad, estoy a gusto. Estoy muy feliz de que por fin haya terminado. Creí que no iba a terminar, pero sí terminamos. Fue un trabajo muy bueno y estoy muy agradecido con todos y con todo el equipo. Pues que he estado detrás de esto. Gracias, doctor. Bueno, ahora vamos a ver unos pacientes que, pues, trabajé mucho durante la maestría. Y, pues, que no logré terminar. Entonces, son unos casitos como representativos que quiero, pues, como mostrarles. Tenemos esta paciente que es un manejo de una paciente con impactación dental de los órganos 21, 22 y 23. Esta paciente inició con el doctor Jordán y con el doctor Néstor Quintanilla. Pero, pues, desde el inicio estuve presente en la primera cirugía porque, pues, el doctor no la iba a alcanzar a terminar. Entonces, estuve, pues, como ahí desde el inicio con el caso. Entonces, la paciente presentó un tumor odontogénico que retuvo la erupción de, pues, de estas piezas dentales. Y, por eso, tenía, pues, todavía permanecían los decidos. Con esa paciente se realiza una cirugía para retirar, pues, para colocar unos botones para la atracción de los órganos dentales 21 y 23. Y, pues, debido a la posición que tenía la longitud radicular, se extrajo el órgano dental 22. Entonces, esta es una fotografía de cuando se inició, pues, de la atracción. Acá ya podemos observar el órgano dental 23. La atracción fue muy rápida y ya estaba en boca. Pero observábamos que el órgano dental 21, pues, no hacía, pues, erupción. Entonces, cuando empezamos a traccionar el diente directamente al arco, se empezó a abrir la mordida. Y, en ese momento, tomamos la decisión de mandar de nuevo una tomografía a la paciente para evaluar, pues, en qué condición estaba el central. Esta es la fotografía de, perdón, las imágenes de la tomografía, donde observamos, pues, que la posición que tenía el botón no era como la ideal para seguir con la atracción. Y también observamos una longitud coronorradicular, pues, muy disminuida, la verdad. Entonces, la paciente es una paciente que apenas tiene 14 años y, pues, que no podíamos, digamos, o sea, la otra opción de tratamiento era retirar el central y dejarla con un póntico, pues, hasta que se pudiera realizar una rehabilitación cuando ya estuviera mayor. O con el cirujano maxilofacial y con el instructor hablamos de la, pues, de la posibilidad de intentar reposicionar el botón y traccionar, pues, y traccionar este central. Entonces, realizamos la cirugía donde se reposicionó el botón y ya la tracción la hacíamos, no la hacíamos directamente al arco, por lo que les dije que se nos empezó a abrir la mordida, sino que pusimos un ATP modificado con un brazo y se realiza la tracción directamente a este brazo. Carly tiene la paciente y espero, pues, que ese diente sí ya se pueda traccionar. Tengo este otro paciente de un manejo clase 3 esqueletal con una mordida cruzada anterior y un shift mandibular que lo manejé con el doctor Isaac. Es un paciente en crecimiento. Acá podemos observar, pues, la mordida cruzada anterior que presentaba. Con él hicimos una fase inicial con un expansor tipo HASS con pistas y una expansión rápida. Luego de realizar esta expansión, bondeamos en el arco superior y pusimos como un jig en la parte de los incisivos inferiores con resina para que nos terminara de deslizar y de descruzar. Estas son las fotografías. Luego bondeamos en la parte inferior y básicamente hicimos la alineación, la nivelación. El paciente nos ayudaba, pues, con las ligas para el control vertical y así, pues, bueno, no termino. Así va el paciente, donde podemos, pues, observar que ya mejoró muchísimo en la parte de la mordida cruzada que presentaba en anterior. Ya está muy bien en cuanto a la intercuspidación, el overjet, todo. Ese paciente también lo tiene, Carly. Bueno, en cuanto al manejo ortodóntico, está otro paciente que es un ortodóntico quirúrgico, un paciente clase 3. Tenemos esta pacientica con la cual realizamos la parte de la ortodoncia prequirúrgica. Hicimos extracciones de los órganos dentales 14 y 24 y, pues, estas son como unas fotografías que le tomé a la paciente. Realizamos, pues, la incorporación de los caninos superiores que estaban un poquito ectópicos. Y estas son las fotografías, pues, como finales que le logré tomar a la paciente. Por la parte de la pandemia, realmente ella ya está lista para la cirugía, pero por la parte de la pandemia no se ha podido operar. Esa me hubiera gustado que se operara. Este es otro paciente que llevé con el doctor Borda, de un paciente clase 2 que manejamos con un jic mandibular. Las fotografías intraorales de la paciente, donde podemos observar que presenta la clase 2 canina más marcada del lado derecho. Esta es la fotografía que tomamos el día que le pusimos el jic. La doctora Andrea Ramos nos ayudó para colocar el jic. Esta es la fotografía después de que lo colocamos. Así es de la parte oclusal. Y estas son las fotografías que le fui tomando durante, pues, las citas de progreso. Acá podemos observar que en cuanto a la relación canina-derecha ya se encontraba clase 1. Y ya empezamos a manejar dobleces para extruir y para poder lograr la intercuspidación de ese lado. Este es otro paciente que manejé con el doctor Isaac. Es una paciente que a simple vista, pues, es una paciente quirúrgica que presenta una asimetría facial. La paciente rechazó la opción de la cirugía. Entonces, decidimos, pues, realizar un tratamiento ortodóntico solamente para la corrección de las relaciones caninas-molares y de la línea media. Y pusimos un microtornillo en la parte del chef mandibular del lado izquierdo para la corrección de la línea media. Entonces, el día que le pusimos el microtornillo, la fotografía de progreso. Y no tengo una fotografía final, pero la paciente ya está con la línea media dental superior e inferior coincidente. Y fue una paciente donde, pues, la verdad aprendí mucho. Tenemos esta otra paciente con el doctor Jordán, que es una paciente biprotrusa, que la manejamos con microtornillos. Son las fotografías intraorales de la paciente. Primero colocamos los microtornillos en la parte inferior, en el shelf bilateral, para iniciar la distalización en inferior. Y una vez que obtuvimos, pues, un overjet adecuado, colocamos los microtornillos en la parte superior. Esta ya es la fotografía de la paciente con los microtornillos en la parte de shelf y de cresta. La paciente, pues, todavía continúa. Pero, pues, también fue una paciente donde aprendí muchísimo porque tuve varias complicaciones ahí. Pero, pues, aprendí mucho. Este otro paciente, perdón, que es un paciente clase 1 con ausencia de los 6 superiores, que lo tratamos con microtornillos para la protracción del 6 y el 7. Entonces, colocamos unos microtornillos interradiculares en la parte de los premolares, que nos permitiera, pues, como la protracción del 6, perdón, del 7 y el 8 para el lugar del 6, pues, para cerrar el espacio y protraer todo ese sector. Entonces, sí. Sí, de hecho, normalmente usamos el bracito de poder, pues, que nos acerque más al punto de resistencia para que se haga, pues, un movimiento en masa. Pero esta es otra, pues, como otra mecánica que estábamos utilizando con el doctor y la verdad nos funcionó, pues, nos estaba funcionando muy bien. Pues, ya se observaba mucho el cierre del espacio. Y esta es una fotografía oclusal, donde vemos que, pues, básicamente estábamos perdiendo el anclaje y para protraer la parte del 7 y el 8. Este es un paciente, perdón, una paciente. Esta es una paciente que manejé con la doctora Angélica Sánchez, que fue de mis primeras pacienticas que le puse microtornillos. Ah, perdón, no escuché. ¿Acá? Y esta es una paciente que manejé con la doctora María Angélica. Fue de mis primeras pacientes de microtornillos. Con ella utilizamos los microtornillos para el manejo del espacio. Pusimos unos microtornillos interradiculares en la parte de 44 y 45 inferior y en la parte de 24 y 25 realizamos la extracción del órgano dental 26. Entonces, queríamos también protraer todo ese sector. Esta es una fotografía del microtornillo en la parte inferior, interradicular, como les dije. Con ella utilizamos los brazos de poder para hacer la parte de la protracción y el cierre de espacio y que fuera un cierre de espacio en cuerpo. Esa es otra fotografía de la paciente donde podemos observar el microtornillo en la parte inferior derecha y en la superior izquierda. Este es uno de los casos de los que más aprendí. Lo llevaba con el doctor Jordán. Es un manejo de paciente con mordida abierta anterior. Este paciente al inicio se planteó una expansión con un JAS higiénico y con una rejilla lingual para el control del hábito. Pero la verdad, el paciente no nos colaboró mucho con la higiene y se imaginó mucho el aparato, entonces decidimos retirarlo. Y mejor, esta es la fotografía del aparato y se realizó un bondeo diferenciado y pusimos recordatorios linguales. Estas son las fotografías iniciales del paciente. Estas son unas fotografías de control donde podemos ver que mejoró mucho en la parte transversal, mejoró la alineación por la parte del bondeo y ya se empezaba a ver un poquito disminuida la mordida abierta. Y así es como está. Bueno, realmente el paciente está mejor, pero estas son las fotografías donde podemos ver un progreso del paciente. No, lo tiene Dylan y espero que lo termine. En cuanto a este paciente que lo manejé con la doctora Angélica, fue un manejo de un paciente clase 1 esqueletal con ausencia del órgano dental 22. Es un paciente que tiene tratamiento con Invisalign. La verdad, con este paciente realicé dos refinamientos y aprendí muchísimo toda la parte del manejo del paciente con Invisalign, la parte de Dr. Sykes y todo eso. Entonces, esta es la fotografía del paciente con los alineadores. Realmente tengo toda la secuencia, pero acá lo que quería mostrarles es que es un paciente donde manejamos mucho la parte de la obstrucción de los 7 superiores. También manejamos la corrección de la línea media superior. Esta es una fotografía del paciente. Al paciente le realizamos varias veces MOPS para poder acelerar el proceso de los alineadores. Y esta es la última fotografía que le tomé al paciente donde vemos el uso también de los botones y de los elásticos intermaxilares. Y le quería agradecer a la doctora María Angélica por toda la ayuda con este caso, porque es un caso muy complejo. Y muchas gracias. Gracias. Creo que para el receso. Sí.